Hola, soy Laura Grande. Posiblemente os suene mi cara o resulte familiar porque lo habréis visto en los informativos de Canal Now y presentando en conexión. Muchas de vosotras me preguntáis qué he hecho para llegar a la televisión y qué hago para conservar esta imagen cada día trabajando. Bueno, pues os lo voy a contar, es muy fácil. Primero de todo, lo primero es creer en ti. Lo segundo es luchar por lo que te gusta. Luchar por lo que te gusta y apostar por aquellas cosas que te hagan crecer profesionalmente. El otro día estuve paseando por el Centro Comercial Portal de la Marina y he visto un anuncio interesantísimo. Hay un casting que no os podéis perder para todas aquellas personas, para todas aquellas chicas que os guste y que os apasione el mundo de la moda. Es una experiencia única, como os digo, os la cuento. El día 15 de octubre hay un casting en el que profesionales de la moda van a sacar lo mejor de ti. Es una experiencia virtual. ¿Te imaginas llevar puesto un vestido de Armani, de Karl Lagerfeld o de Karolina Herrera? Pues no lo pienses más y apúntate al Facebook del Centro Comercial del Portal de la Marina del 12 de septiembre al 5 de octubre. Y no solamente eso, todo queda aquí, ni muchísimo menos. Además de ello puede ser la cara de la Navidad de la revista Estilísimo Magazine. También podrás recibir una sesión de fotos para ti sola, exclusiva, de la fotógrafa y bloguera Maribel, del bolso de Maribel. Y ganar 250 euros para poder gastarlos en el Centro Comercial del Portal de la Marina y poder renovar tu vestuario e ir a la última moda. Ya lo sabes, no lo pienses más. Venga, apúntate, animaros y apuntaros hasta el 5 de octubre tenéis de tiempo. Tenéis que entrar en el Facebook, en www.facebook.com barra cc portal de la Marina. Ya lo sabéis, no os lo perdáis. Es una experiencia única, llena de glamour.